Un ejército de más de 500 elementos humanos trabaja a marchas forzadas, tres turnos de ocho horas para llevar en tiempo y forma la obra magna del viaducto Zaragoza, la cual debe estar terminada para la conmemoración del 150 aniversario de la Batalla de Puebla, gesta heroica que se festejará además con actos culturales y proyectos de infraestructura históricos. El día 24 de diciembre teníamos 598 gentes, 24 de diciembre, y bueno, el propósito es llegar a las mil, mil doscientas gentes una vez que termine el periodo vacacional. La decisión ya se tenía previsto el llevar este proyecto a cabo. ¿Estamos hablando de meses? Meses, sí, 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 por lo menos fueron seis meses en la preparación de talles proyectistas, no es un solo proyectistas, aquí hay 20 proyectistas también. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.